Así es, a partir de ahora ya comienza a regir esta medida que funcionará en todos los comercios, la gran mayoría de los comercios, para que justamente, como vos decías, no te vulneren los datos, no te roben los datos, porque ¿qué es lo que pasa? El postnet ahora deberá ser inalámbrico, deberá tener la posibilidad del comercio de ofrecerle al usuario la posibilidad de justamente pagar con un postnet inalámbrico, acercándotelo a la mesa, por ejemplo, para que vos no tengas que entregarle la tarjeta de crédito o débito al mozo y después no sepas qué pueden hacer con tus datos, porque lamentablemente casos como eso han sucedido, lamentablemente, y es por eso que esta medida empieza a intentar apaliar esta situación. Exactamente, tenían 180 días de adecuación para justamente adaptarse a esta medida y comenzar a aplicarla, porque como dijimos, ya es obligatorio el uso de postnet inalámbrico. Aquí, por ejemplo, en esta cafetería ya lo tienen, vamos a hablar con una de las mozas del lugar, que recién nos contabas, bueno, el postnet, aquí lo tenemos en este lugar, ya es el postnet inalámbrico, como pueden ver, lo tienen ya hace algunos seis meses, me decía, más o menos, que lo empiezan a aplicar porque los que vienen a comer aquí y a consumir no te dan la tarjeta, porque se acercan al lugar directamente a pagar. Sí, sí, porque tienen mucha desconfianza, así que se acercan directamente a la caja a pagar. Y ahora con el postnet inalámbrico, vos se los podés acercar a la mesa, ¿cómo se sigue dando esta situación? Eso es como quiere el cliente. Si el cliente quiere, se lo acercan las chicas que están en el salón a la mesa o vienen a pagar acá directamente a las que estamos encargadas de turno o la encargada general. Perfecto. Acá les decimos que para el que, por ejemplo, vive una situación como que no tienen un postnet inalámbrico al lugar donde se dirijan, pueden hacer la denuncia a defensa del consumidor a través de las redes sociales o a través de la página web y ahí lo pueden responder. Acá, por ejemplo, les vamos a preguntar acá al señor. Bueno, ya volvemos con Juan. Recuperamos bien la señal y volvemos con Juancito. Esto para que ustedes tengan presente. Por ahí alguien dice, bueno, ¿qué me perdí? Básicamente el objetivo es cuidar la seguridad de tu tarjeta de crédito porque ¿qué detectaron? Que en algunos casos cuando iba el mozo y vos le dabas la tarjeta, se llevaban la tarjeta y le sacaban alguna foto, hacían alguna copia de esa tarjeta. Sí, con una imagen. Con anotar los datos. O con anotar los datos. Más el DNI después por internet podés comprar absolutamente cualquier cosa. Entonces, lo que ahora tienen que llevarte es el postnet a la mesa para que vos veas lo que hacen con tu tarjeta de débito o de crédito. Juan, volvemos con vos. Exactamente, Tano. Sí, acá estábamos hablando con el señor. Le preguntaba si sabía que ahora esta normativa te tienen que acercar el postnet y el alámbrico a la mesa. No hace falta que quizás te dirijas hacia el lugar para pagar. ¿Vos tenías desconfianza en entregar la tarjeta de crédito débito al mozo y que se la lleve, por ejemplo, perderla de vista? No, no tenía desconfianza. ¿Nunca tuviste una situación en particular así extraña? No, nunca. La verdad que siempre funcionó. Pero bueno, siempre es bueno tener este tipo de innovación, novedad. No sé cómo lo... Exactamente, es una innovación tecnológica, pero lo que nos decían ahí, muchas gracias. Lo que nos decían los comercios es que la gran mayoría ya lo tienen a esto, no por una cuestión de, sí, seguramente muchos para adecuarse a esta nueva medida, sino porque avanza todo, la tecnología avanza rápido, ya los postnet con cable es difícil encontrarlo. Además, me comentaban que los bancos ofrecen la posibilidad de obtener el postnet inalámbrico de forma gratuita, por lo tanto, los comercios ya no tendrán excusa para no tener este tipo de postnet inalámbrico en sus, justamente, locales para darle esta posibilidad a los consumidores que vengan, consuman y paguen con la tarjeta de débito, crédito de compra, sin miedo a que te vulneren los datos, te los roben, te los falsifiquen, etc. Gracias.